... ... ... ... ... ... A mi si me encanta hacer, lo que me gusta son los pitos. Mira, con tortas de pitos, con carne, en hay white, con huevos. En otros lugares no conocen los zapotes. ¿En qué parte? En Japón, por ejemplo. Por ejemplo en Japón. Así que hemos andado de compras chicos. De compras, más aguacates. Son naranjas. Ayer lleve jotes. Dejenme sus comentarios, sus like y compartan chicos. Estas son las verduras y los frijoles. Manguitos verdes y más. Así que es un gusto poderles compartir. Un abrazo a la distancia. Se les quiere y de gratis. Bueno, ya vieron. Fuimos a comprar. Y este, aquí llevamos, miren, aquí llevamos la compra. Este día ha estado cayendo muchas, muchas sojas porque ha llovido. Miren, bastante fuerte el sol. Se miran algo opacas acá. Y bueno. Así que amigos, si les gusta este bonito contenido, regálenme su like. Déjenme su comentario. Y bueno, ahí estamos siempre, siempre, siempre apoyando a los amigos. Amigos, déjenme su comentario si, que otras cosas les gustaría. Miren, miren que bonito este árbol, este palito de mango, miren. Bien bonito. Aquí hay bananas. Aquí, pues, aquí hay de todo. Así que amigos, se les quiere mucho, mucho, mucho. Miren, este, este le llaman pie de niño, miren. Este le llaman pie de niño. Ok. Aquí hay flores a la día, miren. Miren este cactus. Miren cómo está acá. Wow. Aquí está tranquilo. Aquí está esta otra, miren qué bonito. Así que amigos, un abrazo. Se les quiere de gratis. Chao, chao.